Bueno, Maruchi, tú las volteaste, o sea, porque ya estaban cogiendo su poquito de color. Estaban cogiendo su colorcito, entonces la viramos para después entonces acabar de darle el color. Yo creo que va a coger el color del otro lado y todavía habrá que hacer un poquito. Si uno quiere hacerla, también la puede hacer en el grill, en una plancha. Sí, yo creo que sí. Pero lo que pasa es que va a quedar ahora una salsita que la vamos a utilizar. Pero ven acá, se me abombaron un chin ahí. Bueno, quizás porque esta, fíjate que no se abombó, quizás esta no tiene la tres cuartos de pulgada. Mientras más gordita, dice nuestro productor aquí, o sea que... Por eso, nuestro productor chef, nuestro chef virtual. Ahora voy a echar, mira, aquí en este tazoncito, un cuarto taza de salsa de soya. Y tú sabes, perdón, también, ¿por qué se encojan un poquito? Cuando la grasa, tú le puedes abrir la rayita. Sí, le puedes hacer una rayita. Le puse aquí un cuarto taza de salsa de soya. Y voy a poner también un cuarto de taza de el caldo de carne. Está aquí. Voy a coger también... Déjame limpiar esto, esta cuchara. Alex se está acomodando señales de humo hoy. Las señales de humo las voy a dar yo. Voy a ponerle dos cucharadas de azúcar parda. Mírala aquí. Dos cucharadas... Mayra, déjate hacer show. Dos cucharadas de azúcar parda. Déjame ver cómo está trabajando. Dos cucharaditas de aceite vegetal. Aquí le pongo dos cucharaditas. Oye, yo le voy a dar una bajadita. No la aprietes. No, un chin. Eso es para tú entretenerte. Sí. No, para entretenerme no, que se está quemando por un ladito. Un cuarto de cucharadita de la pimienta en hojuelitas. Eso va a ser un poquito, como que le va a dar un picantico. Mírala aquí. Un cuarto de cucharadita de las hojuelitas. Y el ajo majado, cuando la saquemos, es que vamos a hacerlo. Y esto yo voy a coger y la voy a mover hasta que se me disuelva el azúcar. Mira cómo está. ¿Cómo vamos? Bien. Explotando. Explotando. Pero Mayra, por Dios, ¿por qué te han hecho esa chuleta que tú la estás maltratando? Mira, mira, mira. Ah, esa sí va a quedar bonita. Ok. Porque ya todavía no van a estar. O sea, después que, mira, yo tengo aquí esta chuleta. Mira, esa va a quedar bonita. Eso, está quedando muy, súper bien. Se está quedando. Cuando ya estén doradas, vamos a sacarlas del sartén. Las vamos a reservar en el plato. Y en esa grasita que va quedando ahí, vamos a coger y le vamos a echar un ajo majado. Voy a ir pelando mi ajo aquí. Pero mira, esta bombadita. Hay que hacerle así. Hazle lo que tú quieras. A la bombadita. Ya yo no te voy a decir. Yo te voy a... Entonces, ¿de qué color la queremos? Marroncita. No, doradita. O yo creo que casi están. Porque eso después se le echa la salsa y se dejan, se siguen, se tapan y siguen cocinando. Porque hay que tomar en cuenta que cuando se sobrecocinan se ponen duras. Se ponen duras. Entonces, aquí tengo un diente de ajo que lo voy a pelar. En el Instituto de Espiritualidad de San Judas Tadeo. O sea, ahora hay que estar muy atentos porque siempre están dando cursos muy interesantes de teología, de espiritualidad. O sea, diferentes temas interesantísimos. Y es muy bueno tener una parroquia o una iglesia que ofrezca eso, que usted se mantenga formando a su feligresía. ¿Usted sabe cuál era el tema de los hermanos separados? El tema era que no conocíamos la Biblia, que no conocíamos... Señores, en fin, en todas las parroquias hay clases. Yo creo que esa ya tú lo puedes sacar. Hay clases de Biblia, de estudio bíblico, en todas las parroquias lo hay. Pero usted tiene que averiguar dónde están. Lo que pasa, que te estoy diciendo de San Judas, es que ellos han hecho un instituto. ¿Por qué tú sabes de eso? Porque tú eres... Yo me gradué en el Instituto de Espiritualidad y me gradué de teología. Pero eso lo cambiaron de lugar y ahora lo pusieron frente a la parroquia. San Judas Tadeo casi enfrente y tiene un mejor local. O sea, van a atraer personas de fuera que van a mantenerse constantemente. O sea, dando esos cursos que son tan interesantes y que toditos debiéramos aprovechar. Así que, en las cojitas... ¿Qué tú necesitarías para ir a un curso de esos de espiritualidad? Querer ir, querer ir. No se necesita ningún... No, porque no está a nivel de universidad ni de eso. O sea, ya no. O sea, lo que están haciendo son cursos. O sea, no están dando una carrera, sino que están haciendo cursos independientes. ¿Qué se hace ahí? ¿Qué se da? ¿Qué se hace? Bueno, tú puedes... Habrá un curso bíblico, habrá uno de mariología. ¿Qué se hace cuando se habla del Instituto de Espiritualidad y los cursos de espiritualidad? ¿Qué es lo que se hace? Bueno, eso mismo. O sea, que ellos tú puedes ir. Yo me imagino que quizá dará alguna contribución. Otros serán sin ningún costo. Pero siempre va a estar formando en la fe. En nuestra fe. O sea, a las personas que estén interesadas. Teología. Sí, mariología. Ya, yo creo que ya. Sácalo. 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 Listo. No, no, no. Déjalo. Porque yo no quiero que tú... Espérate. Saca la chuleta. Y yo voy ahora, en ese aceitico que está ahí, vamos a cocinar un poquito de ajo. Pero déjalo ahí entonces. Sí. Tú fuiste que lo quitaste. Ah, no, pues yo lo quité para... ¿Tú sabes para qué? Para que no se quieran cocinar. Bueno, lo que tenemos es bastante grasa ahí. Entonces, mira, Maruchi. Aquí tengo. Mira, quítala. Ella lo que le gusta es eso, o sea, porque ella debió estudiar teatro. O sea, ella debió ser estudiante. Mira, mira, Maruchi. Ay, mi madre. Mira el ajo aquí. Ok. Este dientico de ajo, simplemente lo vamos a dejar cocinar ahí, hasta que se siente el aroma, que ya... No, pero ya se siente el aroma. Ya, eso es casi ya. Y ahí después, ¿qué hacemos? Y ahí, mi mito, volvemos a poner nuestra chuleta. Mira ya. Volvemos a poner nuestra chuleta. Ahí se quema el ajo. Por eso lo voy a poner ahora mismo, mira. Voy a poner nuestra chuleta. Se dora el ajo, aquí no se quema nada, aquí se dora. Y le vamos a poner por encima la salsa, que ya dijimos qué es lo que tiene esta salsa. Mira. ¿Qué es lo que tiene? Salsa soya. Pero tú lo apagaste, Mayra. Así tú lo que quieres es que a gente quema el ajo. Óyeme. Hoy sí vamos a salir nosotros. ¡Eve el pinto! La cara, tú tienes que poner la cara ahora para hacer... Ponlo mediano. La vamos a poner aquí. Lo que tenemos que traer es un abaniquito un día. Sí, yo voy a traer uno que yo tengo. De un lado y la vamos a... Ya, tapar. Y entonces ahora... Paz y tranquilidad. Ahora lo que vamos a tener es que vamos a coger y vamos a dejarla de un lado un tiempecito, unos cuantos minutos y después la volteamos del otro, siempre tapada, hasta que ya ablanden y le va a quedar esa salsita. Cuando ya se termine de hacer eso, que va a quedar esa salsita, va a quedar un poco líquida, entonces yo tengo aquí esperándome mi fécula de maíz con mi poquito de agua, con lo que yo voy a espesar un poco la salsa que está haciendo. Y entonces, ¿cuánto se queda eso cocinando chuleta? Bueno, yo diría que 20 minutos de un lado y 20 minutos del otro, o sea, o 15 minutos, eso nosotros lo vamos a hacer. 15, porque eso ya está más cocinada esa chuleta. Ahora lo que te voy a decir, ¿qué tenía eso? Tenía media, un cuarto taza de caldo de carne, tenía un cuarto taza de salsa de soya, tenía dos cucharadas de azúcar parda, tenía un cuarto cucharadita de los paper flakes, de la pimienta en hojuelita, y eso es todo lo que le hemos echado, más el ajo y el ajo. Yo no le he puesto ninguna sal todavía, porque la salsa de soya es salada, entonces cuando ya yo lo termine de ver, o sea, como lo probamos ahorita y vemos, le podemos poner un poquito de sal. Y cuando se reduce un poquito, se quiere poner más salada todavía. Exactamente, entonces ahora lo que tenemos que ir, deja eso ahí, y nos vamos a una pausa y tú vas a ver qué ricas van a quedar estas chuletas.